Acabo de escuchar un fragmento de la llamada que alertó a las autoridades del tiroteo en la Appalachia High School. La misma fue emitida por un oficial de recursos escolares. Eran las 10 y 22 de la mañana del 4 de septiembre, según muestran los informes del despacho policial del condado de Barrow. Dos minutos después, las autoridades tenían el nombre del sospechoso como Colt y un estudiante había fallecido. Para las 10 y 30 de la mañana, se escucha a un oficial notificar que el presunto responsable del tiroteo estaba bajo custodia y no se encontraba herido. Sin embargo, fue tiempo suficiente para que cuatro personas murieran y otras nueve resultaran heridas. Esta llamada al 911 también fue revelada por las autoridades. Se escucha entre lágrimas a una mujer que se identifica como la tía de Colt. La llamada se llevó a cabo poco después de las 11 y 45 de la mañana, cuando la tía del presunto atacante se enteró del tiroteo y de los mensajes enviados por su sobrino a sus padres pidiéndoles disculpas. ¿Ok? ¿Y dices que tuviste un mensaje de tu esposo? No, mi mamá me llamó y me dijo que Colt había su mamá, mi hija y su padre, que él estaba desesperado. Y ellos llamaron la escuela y le dijeron a los autores que lo llegara inmediatamente. Y luego dijo que había estudiante. Y yo estaba preocupada con él. A esta hora también sabemos que el estudiante de 14 años estaba en la clase de álgebra ese 4 de septiembre. Sobre las 9 y 45 de la mañana preguntó a su maestro si podía ir a la oficina del principal. Al salir de clases se dirigió al baño, sacó la AR-15, la cual ocultaba dentro de su mochila y comenzó a disparar. Para Noticias Univisión Atlanta, Ana Lourdes Herrera. Gracias. 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 Gracias.